Manuel Cloutier Carrillo impugnó la tarde del martes 20 de diciembre del 2011 la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, con la cual se le niega el registro como precandidato del PAN al Senado por Sinaloa. El diputado federal del Partido Acción Nacional presentó el recurso legal ante la Comisión Estatal Electoral que encabeza Lorenzo Gómez Leal. En el documento se refutan las afirmaciones con las cuales se le vetó para contender por este cargo de representación proporcional. Entre otros asuntos, de forma como es el hecho de que sea una persona, la secretaria general Cecilia Romero, la que haya firmado el veto sin que se haya sancionado por ello al Sen, también cuestiona que se atente contra la libertad de expresión. La esencia es que precisamente, si bien los partidos tienen el derecho de aceptar o no a los precandidatos o a los aspirantes, también es cierto que tienen la obligación de razonar y justificar el por qué aceptan o rechazan. Y bajo esta lógica, las razones nunca pueden estar por encima de la Constitución, nunca pueden estar por encima de los derechos plenos del ciudadano. La Constitución establece precisamente que los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados, pero votados con B chica, no como dijo don Lorenzo ahorita, que precisamente lo dijo con B grande. No, el ánimo aquí es que precisamente nosotros estamos defendiéndonos de la resolución que se nos entregó, donde no se acepta nuestra precandidatura y estamos exponiendo pues todas las razones jurídicas de forma y de fondo a las que tenemos derecho. ¿Qué argumentos Manuel más importantes me estás mencionando tú en este debate? En materia de formas te diría, hay muchos, muchísimos, concretamente el estatuto establece que corresponde al Comité Ejecutivo Nacional resolver, nunca dice al presidente y peor aún al secretario. Es el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, es un órgano colegiado el facultado, no una persona. Precisamente esto se establece para que el ser un órgano colegiado son muchas personas a través de mecanismos de mayoría los que van a decidir este asunto y no de manera unipersonal una sola gente. Entonces, este es un primer elemento de forma importante. El otro elemento de forma importante es que yo presenté la solicitud precisamente el día 23 de noviembre ante el CEN. Metí esta solicitud, el CEN me resuelve a mí, me notifica el día 17 de diciembre y en el Inter, el día 5 de diciembre para ser específico y según lo señalan ellos en su escrito, se llevó a cabo reunión del CEN y el CEN no resolvió mi asunto, sino que lo resolvió una sola persona. Este es otro elemento de forma importante. Ya en materia de fondo, bueno, la más delicada en mi opinión es que a todas luces se atenta contra la libertad de expresión del ciudadano. Se quiere censurar al ciudadano por criticar al gobierno y ellos se atreven a decir que al criticar al gobierno, porque ellos son los que ponen cuáles son las notas con las que pretenden demostrar que son críticas al gobierno y a los ex gobernantes, ellos plantean que de esa forma estoy criticando al partido, con una gran confusión. Ese es el único punto, no me argumentan ningún otro, de tal manera que al no argumentar, al no argumentarlo, están dando por bueno el resto de las cosas. ¿Usted está cabildeando con consejeros nacionales para que se le acepte su candidatura o su precandidatura? No, 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 yo estoy procediendo jurídicamente, serán los tribunales los que resuelvan en primera instancia y después dirán los tribunales que siguen. El veto entonces no es del Comité Ejecutivo Nacional, es de algunas personas. Concretamente, el documento, el documento viene firmado por una señora de nombre Cecilia Romero que se ostenta y firma así como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional y ella dice que es por instrucciones del presidente, del presidente en el documento, eso es lo que ella dice, no lo demuestra, no lo demuestra, no, pero además ella misma sostiene, y si quieren se los leo de manera textual, ella misma sostiene que no se reunió el Comité Ejecutivo Nacional y por eso aboga al artículo fulano que le da facultades al presidente para resolverlo, pero lo curioso es que ella misma dice que sí se reunió, dice que no se reunió, pero luego dice que sí se reunió y dice que se reunió el 5 de diciembre y yo presenté mi solicitud el 23 de noviembre, es decir, 13 días antes, tiempo suficiente para que se hubiese agendado este asunto en el Comité Ejecutivo Nacional. Gómez Leal informó que el recurso se turnará a la Comisión Nacional Electoral, la cual tendrá tres días a partir de la recepción del escrito para dar su veredicto. Así como estamos recibiendo a Manuel y quizá hubiera de algún otro, pues nosotros recibimos todo aquel que presenta un recurso porque lo decía yo en entrevistas anteriores, que todo ciudadano o panista o independiente tiene todo el derecho de recurrir en caso que se sienta lastimado en sus propios intereses. Él tendrá que presentar en eso todo lo que él considere conveniente para poder defenderse del no registro, de no aceptación de registro. Desde luego, siendo este un partido democrático, pues de la misma manera estamos permitiendo que todo esto se haga porque hay un derecho que tenemos que hacer cumplir, ya sea, como digo, panista o independiente.